Bienvenidos a MundoGloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto, el placer de saludarlos. Estamos en Alta Córdoba, Calderón de la Barca y Jujuy, en la oficina del presidente Juan Manuel Cavagliato. ¿Cómo le va? Hola, ¿todo bien? Buen día para todos. Bueno, Juan, etapa final del año, que suele ser etapas de balances, de un año movido para el instituto. ¿Qué balance haces de este 2023 que se está yendo? La verdad es que el balance como institución es bueno. Claramente estás acá por el área de fútbol. Estamos convencidos de que fue un gran año. Después de 17 años en otra categoría, haber logrado lo que buscamos durante tantos años fue muy lindo, pero al otro día tuvimos que empezar a hacer un club de primera, con muchísimas obras, con muchísimas refacciones, cambiando casi un 95% de la estructura que teníamos. Fue un trabajo muy duro, que no se ve, que no se siente, que no se palpita cuando no está dentro del club y cuando no sos uno de los integrantes que tiene que estar trabajando y que tiene que hacer ese cambio. Pero si vos me preguntás, el instituto cambió en tres meses, que se empezó el torneo, en dos meses que se empezó el torneo, desde que se animó hasta que se empezó, tuvo que hacer un giro de 180 grados. En cancha, en estructura, en remodelaciones, en logística, que todo eso no se ve, pero se siente y la institución lo siente. Más de una vez, Juan, escuché acá dirigentes del club decir que el instituto todavía no está listo para ascender. En el caso tuyo, te tocó la primera temporada que armaron plantel con Fede, dar ese salto. ¿Fue tan fuerte el cambio? ¿Estaba listo el instituto para dar ese cambio? Yo no sé si el instituto estaba listo o no, pero que el instituto lo necesitaba y que era lo que todos queríamos y que era el gran sueño desde nuestros abuelos hasta nuestros hijos, estoy convencido. Los locos hacen las obras para que las disfruten los cuerdos. Es un gran refrán que siempre lo tengo presente. Entonces, si vos esperás estar listo, capaz que no llegue nunca más. Este club es con alma, con vida, entregándolo todo. Y cuando el momento llegó, había que estar. Y después, bueno, el 20 de noviembre ya nos tuvimos que poner a trabajar de sol a sol porque hubo noches que ni siquiera dormimos para poder estar donde estamos y para poder estar como estamos, porque hoy somos el instituto. Antes, Juan, de estar sentado en este sillón, te tocó pasar por otras áreas del club, sobre todo en la parte del básquet. Y el básquet vivió todo un proceso de ascenso, consolidación en la categoría, hasta después meterte en playoff y, bueno, terminar siendo campeón de la Liga Nacional, jugando a torneos internacionales. ¿Se puede en el fútbol soñar con un proceso? No te digo igual, pero sí similar. Nosotros estamos convencidos de que estamos haciendo un proyecto y estamos trabajando para un instituto de acá de 10 años. Por eso tenemos que pensar como dirigentes, por eso desde el primer día digo que nosotros estamos con los pies sobre la tierra. Un montón de veces me pasa que me pongo en el papel de hincha, de socio y de eufórico como soy, porque todos los que me conocen saben como soy, a mí no me gusta perder ni en las bolitas, y cuando te la jugo en el instituto, menos. Pero bueno, gracias a Dios, mucha gente que me aconseja, mucha gente que está con nosotros en comisión de la activa, nos hace pisar la tierra y te hace pensar en que soy dirigente. Si te cuento los kilómetros que hice puteándome yo a mi otro yo, son incalculables, pero necesitamos estar con los pies sobre la tierra. Nosotros tenemos que pensar en un instituto de acá de 10 años, y cuando vos a un proyecto le pones trabajo, primero que nada, responsabilidad, seriedad y constancia, los frutos llegan. A mí no me gusta compararme con nadie, a mí no me gusta que nos comparen con nadie, pero nosotros estuvimos mucho tiempo sin estar donde estamos, y eso se notó, se notó en el predio, se notó en la infraestructura de la cancha, se notó en el recurso humano, se notó en muchos lugares, en muchas diferentes áreas del club, donde por ahí algunos estuvieron y después no estuvieron, pero hacía poco que no habían estado, entonces la estructura la tenían, y son todas cosas que uno cuando piensa como hincha, o cuando piensa como socio, que lo pienso todo el día, pero cuando te tenés que sentar en comisión de la activa y tenés que destinar y manejar y tomar decisiones, tenés que pensar como dirigente. Claramente que internamente sentimos que tenemos un club, porque hoy en comisión de la activa no hay ningún miembro que no sea un enfermo como el que te está hablando de instituto, pero tenemos que pensar muchas veces como dirigente. Entonces, vos me hablás del proyecto del basque, al basque le llevó 10 años, al basque le llevó un proyecto, en el basque tuvimos, no contamos las ganadas, pero también nos tocó perder, saber los kilómetros que hicimos en el basque, habiendo perdido finales y no habiendo podido lograr objetivos, y el otro año lo logramos porque tuvimos constancia, es parte de un proyecto. Vos pensás, Juan, como dirigente, pero también entendés el hincha y el corazón del hincha y el sentir, y por ahí si viene el hincha o el socio, hay muchas cuestiones de la diaria que no lo afectan, el 99% las preguntas son, ¿qué plantel vamos a armar el año que viene? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿Cuál va a ser el objetivo para el instituto que se viene? ¿Qué podés contarle al hincha de ese otro costado? Nosotros siempre vamos a tratar de dejar el instituto lo más alto posible. Ahora, si yo me sentaba en el postque que ustedes me hicieron hace un año y les mentía, o sea, lo único que no hago es mentir. Acá cuando el pasto estaba en malas condiciones, se podría haber pintado, como lo pintan, que hay una pintura que se compra en Buenos Aires y se pintaba, y yo agarré y dije, ¿cómo le voy a mentir al socio? Muchachos, tenemos el pasto mal, tenemos la cancha mal, y estamos trabajando, y vamos a tener la cancha bien. Y hoy la cancha está como prometimos. Y así tengo mil ejemplos para decirte que nosotros no vamos a decir nunca algo para conformar al socio, porque nos estaremos conformando nosotros mismos. Yo también soy socio de quien es así, yo soy hincha como todos, entonces, ¿qué nos vamos a estar mintiendo nosotros mismos? Nosotros vamos a tratar de dejar el instituto lo más alto posible, que tenemos que elevar un poco la vara. Claro que tenemos que elevar un poco la vara, pero todo el mundo hablaba de copa, y nos estuvimos lejos de eso. Muy cerca incluso. Hasta la última fecha estuvimos cerca, pero el objetivo era que después de 17 años, siempre dicen que el primer año es el más difícil, y el segundo año es el que la pasas mal, pero te tendrán que consolidar. Entonces, escuchemos a los que saben, escuchemos a los que tuvieron la experiencia de no poder quedarse el primer año, o a los que tuvieron la experiencia de quedarse el primer año, que el segundo sufrieron un poco, pero se consolidaron, y después vinieron los grandes logros que todo el mundo busca. No es apla y hace votos, es que tiene un proceso. Cuando tenemos las negociaciones, terminamos ayer el campeonato, antes de ayer, claramente que es lo que quiere la gente que se quede, nosotros queremos que se quede. Claramente que hemos hecho ofertas, y que las ofertas no son mínimas, ni son diciéndole, bueno, le ofrecemos esto porque se vaya. Está clarito, nosotros tuvimos que hacer pública una oferta, que hicimos por una cuestión de que había que aclararlo, y que la gente sepa, y no creo que esa oferta la crean insuficiente del club. Nosotros queremos que se queden los jugadores de la estructura, queremos que se quede Alarcón, queremos que se quede Pernizari, queremos que se quede Graciani, queremos que se queden todos los jugadores. Algo mal es nombrar porque seguramente me va a olvidar de alguno, y van a decir no lo nombro. Pero todos los jugadores que la estructura quiere que se quede, queremos que se queden, y le hemos hecho la oferta, y vamos a hacer lo posible, este último momento, para que se queden. Y si les toca ir, será que tienen que tener otro camino, y que Instituto va a seguir de pie, y va a seguir andando en la categoría que está andando, como tiene que ser. Primero este Instituto. Es el lema que me gusta que estés vos al frente, porque te lo dije el 4 de mayo del 2021. Acá primero este Instituto. No hay más ningún apellido que esté por encima del Instituto, no hay más ninguna persona que esté por arriba del Instituto. Si nosotros nos damos cuenta que primero este Instituto, las cosas y los resultados van a llegar. Y acá estamos. Recién nos nombraron, bueno, Alarcón y Pernizari son creo de los hinchas, que por lo menos en las redes más me preguntaban. ¿Les han puesto algún tipo de plazo para que haya alguna respuesta? Recuerdo el año pasado con el Palomo, que se terminó reincorporando tarde por ahí al plantel. ¿Es la idea por ahí darle algún plazo a los jugadores, o entienden que en estas negociaciones puede llevar tiempo y quizás salir al mercado sobre el final? No, no, nosotros estamos en el mercado. Claramente se terminó el campeonato por Instituto hace 24 horas, y ya estamos más en el mercado que antes de jugar nuestro último partido con River. Claramente se han hecho las ofertas a sus representantes y nosotros, las negociaciones tienen un tiempo. Depende de cómo estén, si están avanzadas, si no están avanzadas, pero Instituto puede esperar el tiempo que Instituto puede esperar. Si no, Instituto tiene que armar el plantel. Lo saben ellos, lo sabemos nosotros. Primero este Instituto. Lo de Maravilla, ¿hay alguna chance de que se quede? ¿Está totalmente caído? No, con Martínez estamos en conversaciones. El área técnica y Fede, que son los primeros que establecen la negociación, después pasan a los dirigentes, siguen trabajando. Caído va a estar cuando él firme en otro club y cuando digan Martínez que se ha anunciado por otro club. Mientras no pase eso, nosotros vamos a ir, vamos a tratar de seguir buscándole la vuelta. No tengo mucho para hablar de ese tema, porque se hizo pública la oferta, se hizo pública las condiciones. Entonces, estamos en negociaciones. Por ahí cuando votas en negociaciones, no es bueno hablar ni decir mucho, porque cada uno quiere, para nosotros, el primer Instituto y para ellos un trabajo que necesitan ganar el plata que quieren. Ayer, Juan, trascendió que, supuestamente, ustedes hablaron con algunos jugadores del plantel para ya decirles que no iban a ser tenidos en cuenta de que era lo que viene, en base a lo que piensa el técnico de Abobe. Y entre ellos estaba el nombre de Jorge Carranza. ¿Va a seguir el loco? ¿No va a seguir? ¿Qué le podés contar al socio Instituto de este tema? ¿Te puedo contar la verdad? Yo me quedé en Buenos Aires porque este año que trabaja por el club. El cuerpo técnico decidió ayer, en el último entrenamiento, hablar con los jugadores. Se le manifestó lo deportivo. Carranza tiene un año más de contrato, como todos sabemos. Se le manifestó lo deportivo. Habló con el manager, con Fede Bessonet. Y hoy que estoy en Córdoba, me voy a juntar a hablar con él, dirigencialmente. O sea, sabemos que nos dio dos ascensos, sabemos que es un nivel del club. Personalmente, tengo una excelente relación con él, no la escondemos. Personalmente, Juan Caballeto tiene una excelente relación con el loco. Pero bueno, me tengo que sentar a hablar con él, presidente y jugador. Porque dejo de lado las relaciones personales cuando estoy sentado donde estoy hablando. Entonces, es muy fresco. Hoy a la tarde me tengo que sentar a hablar con él. Tema puntual, cortito, desde el pie. El tema Varela. ¿Va a volver al instituto? ¿Te han manifestado desde Colombia la intención de comprarle el pase, renovar el préstamo? No, no manifestaron nada. Hay una opción. Varela se fue con una opción. El club colombiano. Tienen 15 días más para hacer la efectiva. Y si no la hacen efectiva, claramente sabemos el tipo de jugador que es. No hace falta mucho, no hace falta saber mucho del fútbol para darse cuenta que fue, que jugó, que le rompió. Cuando entró acá cumplió. Teníamos otro entrenador que no, por cuestiones futbolísticas y deportivas, lo ponían o no lo ponían. Y si no hacen uso de la acción de compras, seguramente volverá Varela y será parte del instituto. El 27 de diciembre. Mucho más no te puedo decir porque tenemos una opción de compra que tienen 15 días más para hacerlo. O sea, todo lo que te diga, si hacen la opción de compra, hablamos del vicio y si no hacen la opción de compra, tienen que presentarse el 27 porque tienen un año más de contrato. Gastón Lodico es jugador de institutos desde la venta de Franco Watson, 100% del pase, parte del pase. ¿Cómo fue ese arreglo con la gente de Lanús? Gastón Lodico se hizo la opción, se usó la opción de compra con el pase de Franco. Son dos, o sea, se hizo en el mismo momento, pero la venta de Franco fue una y el pase de Lodico fue otro. Que nosotros dirigencialmente con Lanús lo arreglamos, lo manejamos dirigencialmente, pero Lodico fue el instituto, tiene el 80% de instituto porque aparte de la opción de compra que teníamos, adquirimos un porcentaje más y tiene el 80%, es el 80% del instituto. Y tiene 3 años de contrato, claro. Muchos me preguntan, Juan, ¿de dónde va a salir por ahí la plata para este mercado de pases? Habitualmente los clubes como instituto la mayoría necesitan de la venta de algún jugador cada tanto para, bueno, solventar todos los gastos de la diaria o algunos desfasajes. Está por ahí la posible venta de Tadeo Allende, bueno, también tienen parte del pase de Braida, de Maroni, de Garro, que por ahí se arrobina ahora el año en talleres. ¿Tienen alguna novedad sobre si pueden llegar a venderse algunos de estos jugadores en el corto plazo? La verdad que el año pasado, el año pasado cuando teníamos que armar el equipo que justo hice la nota con ustedes, ya se vendía Garro, ya estaba listo la gente. Los jugadores tienen su proceso, los clubes lo venden cuando los clubes que lo adquirieron tienen que comprar. Claramente que si el instituto le entra ese dinero, el instituto estará mejor financiero y económicamente, pero nosotros vamos a armar mejor el equipo que podamos armar, pensando en que nos pueda entrar esa plata, pensando en la plata que tenemos gestionando el club. Claramente que lo más importante es que los socios no se caigan, se terminó el campeonato. ¿Con cuántos socios terminan? ¿Aproximadamente? Se cayeron un poquito ahora, pero también puede ser que tienen débito automático y que nosotros no vamos a andar haciendo esa campaña. Nosotros vamos a decir siempre los socios que tenemos, sabemos la situación económica en la que se encuentran en todo lo argentino, que está duro, pero todo lo hicimos los socios del instituto. Nosotros necesitamos que, te repito, está durísimo, lo sabemos, pero todo lo hizo el socio del instituto. Cuando vos venís y pagás tu cuota, ya sea a la sede, por tarjeta, por débito automático, vos no sabés el bien que le estás haciendo a la institución. Juan, del tema Beltrán y Franco Batson, ¿se terminó de cobrar o todavía quedan algunas cuotas pendientes de eso? Beltrán se empieza a cobrar en enero. Estaba así. Nosotros tenemos que amoldarnos a como River hizo un negocio. River empieza a cobrar por Beltrán en enero. No recuerdo bien, pero creo que son seis cuotas trimestrales, no sé cómo vienen y cómo las cobran, pero sé que se empieza a cobrar en enero. Claramente que tiene su tiempo de que cuando cobra River después tiene que hacer el tiempo necesario para que cobre institutos y todo lo que llevan los trámites burocráticos que se hacen, pero Beltrán se empieza a cobrar en enero. Y de Franco Batson cobramos una parte que no lo vendimos y son cuotas que se arregló durante el 2024 que claramente son cuotas que hemos puesto en el presupuesto de 2023 y parte del presupuesto de 2024 porque este club funciona y hay un motor. Estamos acá en la Alta Córdoba, Juan, y bueno, por la ventana se ve parte del estadio, un estadio que cuando, bueno, le hizo falta los usos nuevas, la dirigencia se movió para conseguirlas, cuando hicieron falta obras en la Agustina se empezaron a llevar a cabo. ¿Qué tienen en mente para el 2024 en materia de ilíce, en materia de obras? Sobre todo, imagino que estaba mucho eso atado a la permanencia en el instituto en primera, finalmente se quedó en primer instituto. ¿Hay algún plan de obras chico, grande, algo que en el corto plazo se puede llevar a ejecutar acá en el estadio? La verdad que el plan de obra está, estos últimos 3 o 4 meses le hemos puesto mucho énfasis y mucha derogación de dinero a la Agustina, necesitamos terminar el edificio, necesitamos terminar las canchas, necesitamos terminar todo el área de Juvenile, que por ahí no se nota mucho porque cuando van ustedes al predio solamente se ve ahí la parte profesional, pero atrás del monstruo que estamos construyendo está la parte de Juvenile que también se está construyendo, pero bueno, tenemos el gran dilema de que queríamos inaugurar el edificio en diciembre y contarle todo lo que estamos haciendo, pero no, no están entregando las cosas, no hay material, se nos está atrasando un poco la hora porque se nos atrasó que nos tiren el cemento en el tercer piso, se nos atrasó que nos entreguen una abertura, se viene atrasando por el contexto país, no porque no lo estemos acelerando, pero bueno, al estadio necesitamos seguir haciendo cosas, no estamos ajeno a la situación económica, no estamos ajeno al contexto que estamos viviendo, pero tenemos que terminar de ver los baños, la idea que tenemos es ponerle la butaca apenas podamos. ¿Las butacas dónde irían? ¿En qué tribuna? Primero en la platea y después la primera etapa de butaca está en la platea, no me pregunten en qué mes porque necesitamos saber también si vamos a cobrar en tiempo y forma lo que tenemos que cobrar, cómo se va a terminar acomodando la economía esta, hoy por ahí no te dan precio de materiales que necesitas, hay que esperar, hay que esperar, te dicen que esperé, que van a poner precio dentro de un mes, estamos en un cuello botella que necesitamos terminar, pero se atrasan por cosas ajenas y estamos en ese tirón de que tenemos toda la gente trabajando en las obras y no podemos por ahí avanzar porque no tenemos el material para poder terminar. Más allá del mes entiendo entonces la idea sería poner butacas toda la platea y la platea o baja ¿qué se haría ahí? Y en la platea baja está pensada la obra que tenemos que hacer así o sí de alargar la cancha de alargar la cancha a dos metros para este lado o para el lado que estamos nosotros digamos por el lado de Jujuy porque no hay tanto espacio pero bueno, junto con esa obra que la platea baja va a perder capacidad, tenemos que hacer la reestructuración de la máquina de escribir para que la gente que está en la platea baja o sea, no perder capacidad de la que tenemos hoy la platea baja tiene prácticamente la misma capacidad que podría tener la máquina de escribir entonces esa obra va conjunta me preguntan si la podemos hacer ya y no, ya no la podemos hacer pero es una de las obras que tenemos que hacer para que el estadio quede terminado y que quede con las dimensiones que necesitas tener en un estadio de primera línea y todo lo que pero bueno, tenemos tiempo de hacerlo porque tampoco que te ponen plazos cortitos tenés un tiempo prolongado para hacerlo Los otros días leí un colega que ponía que el año que viene la máquina de escribir por ahí con un escalero interno no sé cómo sería ya reabrirla aunque sea de manera parcial que debe ser imagino la tribuna del fútbol argentino que lleva más años sin ser utilizada Sí, por ahí no por ahí no contamos todo porque la gente se empieza a ilusionar y son infinitos los ingenieros que están trabajando tienen que hacer un estudio de cómo está la estructura si le podés porque hace muchos años no se usó y estamos trabajando porque lo que hacemos queremos que dure y lo que hacemos lo hacemos bien no ponemos parcha entonces están trabajando ingenieros viendo la capacidad de peso viendo las estructuras como están eso va para abajo pasa por el colegio que el colegio está allá abajo y si se puede poner la escalera y adelantar los tiempos de refuncionalización de la máquina de escribir lo vamos a hacer pero son todas cosas que tenés que ir viendo y que tenés que ir a leer no me gusta decir la palabra bola pero tenés que ir haciéndole caso a los arquitectos y a los ingenieros porque te equivocás ahí y pues es un desastre y lo otro que me decías recién desde por ahí traer la cancha un poco para el lado de Jujuy ¿eso te permitiría en un futuro por ejemplo sacar el alambre del azúcar y poner una especie de fosa y un acrílico? en realidad tenemos pensado poner acrílico porque cuando sacas el alambre que en muchas canchas de Buenos Aires están muchos hinchas y mucha gente ha ido te hacen poner 150 200 seguridad privada porque te lo hacen como que simulen el alambre y eso es una derogación de dinero por partido increíble en otras canchas que hemos también recorrido porque fuimos ver todas las canchas incluso canchas que no están en el país fuimos a verla para ver cómo podamos terminar de que quede reestructurada nuestra cancha y casi siempre todas las que no tienen el acrílico puesto para que se vea que el alambre y los postes no te impidan pero que tampoco tengan que poner 200 seguridad privada para que te hagan de simulación de un alambre entonces hemos llegado a la conclusión de que el acrílico va a ser lo mejor que se tiene que hacer en esa tribuna Volviendo Juan un poco al tema de la Agustina bueno hablabas del edificio que por ahí para diciembre quizás no van a llegar se puede tardar algunos meses por cuestiones del contexto del país cuando asumió Daniel Primo nos habló él también sobre la chance de poner alguna cancha del césped sintético en el predio sigue en pie esa idea está todavía un poco verde o puede ser que para 2024 su duda esté el césped sintético está en parte de la estructura está en parte del plan de obra ahora hemos hecho las dos canchas que están al lado del fútbol profesional que vos viste que la estuvimos trabajando tan sembradas tan ahí sin usarse porque hemos recuperado esas dos canchas que eran las que faltaban para que inferior y para que el fútbol profesional tengan todas las canchas que necesitan en un muy buen estado para poder practicar está pensado el sintético el sintético una de las próximas horas que se viene en el predio pero bueno estamos atados a todo lo que te dije desde el comienzo de la charla que lo vamos a hacer lo vamos a hacer tenemos que tener el césped sintético estamos trabajando con Domini que es uno de los que está un poco más encargado de la parte del predio está pidiendo presupuesto en todos lados estamos viendo cuál es la forma de adquirirla la mejor forma la mejor cancha la que viene con el césped ese que te dura años hay niveles de sintético y queremos poner el mejor para que dure perfecto perfecto y otra cuestión Juan bueno imagino que acá se deben escuchar bien los recitales institutos se transformaban en una marca más allá de de acá no se escuchan bien pero se ven bien aparte de esto hace poquito que lo tenemos pero del edificio no se escucha tan bien se escucha bien de los parico y de la platea VIP porque te arman el sonido para donde está en la tribuna entonces como te arman el sonido para la platea Jujuy del parico y de la platea VIP se escucha bárbaro pero del edificio no porque como el edificio está lejos y la popular es la última siempre la más barata porque se hace del otro lado del edificio no se escucha también o sea que va a tener que comprar entrada para el próximo recital si quiere traer a tus chicos quien va a venir con quien están charlando se puede contar o adelantar algo de los planes del club respecto a recitales para el año próximo nosotros trabajamos en un taller tenemos una alianza hecha con él que es el productor nosotros lo queremos el estadio claramente que a medida que van pasando los recitales y que vemos que tomamos todos los recaudos que hay que tomar para el césped del césped nos hacemos cargo la mayoría nosotros trayendo el piso que hay que traer cuidándolo como hay que cuidar porque en definitiva es donde podés fallar como fallamos el primer recital que no teníamos experiencia y después los que hemos venido los hemos tratado de solucionar pero bueno está Luis Miguel está tambiónica y seguramente tenemos dos fechas más firmadas por contrato que tiene que venir que todavía no sabemos los nombres de los artistas pero seguramente vamos a tener dos recitales más mínimo en el 2024 que es lo que está por contrato le gusta el fútbol al rey así que imagino que tenés una remera ya con el nombre de Luis Miguel siempre el que viene tratamos de darle una camiseta para que se lleve en el recuerdo nosotros estamos convencidos de que de que instituto tiene que ser una marca y que hay que aprovechar de 100 todas las instalaciones que tiene instituto porque los viejos que lo hicieron en el instituto los grandes dirigentes que hicieron en este gran club tuvieron la visión de que instituto sea un club social de que instituto sea un un verdadero club y la verdad que cuando que cuando nos empezaron a decir que este estadio estaba muy bien para recitales lo evaluamos y por qué no podemos ser una marca en fútbol en basque en todas las disciplinas que tenemos que están todas compitiendo a gran nivel y también en recitales si tenemos el estadio me decía Juan Bueno ser una marca en fútbol y en basque respecto al basque se vienen bueno días decisivos en Uruguay que que primer que si si hoy primer partido digamos pero se vienen varios varios días claves porque si 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 hoy no les va bien tienen revancha pronto digamos que primer balance hace lo que ha sido esta parte de la temporada del basque el primer balance que hago que me quiero morir que no estoy en Uruguay no le puedo condenar todo el mundo lo sabe que que el deporte que que me vuelve loco a mí me vuelve loco instituto pero saben que el basque me gusta porque lo entiendo porque porque intenté jugarlo cuando era chico pero bueno hay otra obligación y hoy me hace no poder estar con el equipo que que no tengo duda que va que va a sacar que va a sacar todas las ganas porque es el gran objetivo que teníamos para este 2023 el equipo se pensó para para esta copa y el balance que puede hacer es que después de ser campeón nos tocó quedar afuera de la semifinal el año pasó con Boca injustamente me parece porque hubo cosas que no me gustaron pero pero creo que el balance de todo es bueno es un equipo nuevo que se tiene que formar que se tiene que armar por ahí los equipos llevan tiempo de proceso de armado pero tenemos tenemos una linda semana en Uruguay que que tenemos tres partidos clave para poder poner una copita más en la vitrina que que es el gran objetivo que tenemos en el basque este 2023 es la copa sudamericana sería no aparte de la frutilla del postre prácticamente lo único que le falta al basque que ya ganó todo a nivel local a nivel provincial a nivel nacional le faltaría esta estrellita y la verdad que sí estamos muy esperanzados porque pero bueno aparte de los procesos el basque empezó ganando copas provinciales y y hoy estamos a dos partidos de poder ganar una copa internacional una de las que una de las más buscadas de los equipos que compiten en alto nivel en en América y eso de que no es lo mismo el basque que el fútbol eso 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 que te quieren es de deporte muchachos o sea uno se juega con la mano otro con el pie pero se gestionan iguales cuando vos tenés un proyecto es lo mismo es de deporte no estamos hablando de no estamos hablando de manejo un barco o bajo un partido de fútbol estamos hablando de deporte eso que dicen que no es lo mismo el fútbol que el basque claramente uno se juega con la mano otro se juega con los pies son distintas las normas pero es de deporte cuando vos gestionás el deporte y lo gestionás como se tiene que gestionar el deporte es lo mismo estamos ya en la parte final del podcast Juan que se vive acá en las oficinas del club mientras subíamos para acá veíamos que Gloria Manía de momento prácticamente cerrado y entiendo que ya cerca de llegar la ropa de Yibova que podés contarle o adelantarle a la gente de instituto que bueno que está esperanzada de conocer los nuevos modelos empezar a adquirir las nuevas prendas teníamos un contrato con una marca que era el Ayan se vencía y bueno este salto de categoría este salto de institucional que dimos salimos a buscar marcas no está fácil hoy en Argentina buscar una marca que que te vista con todo lo que el instituto tiene que te cumpla y la verdad que nos dieron muy buena referencia de Yibova nos juntamos tuvimos infinitas reuniones el equipo de trabajo el equipo de marketing hubo un montón de reuniones con ellos y nos convencieron nos convencieron que sea nuestra nueva alianza de marca de primera marca que nos vista tuvimos reuniones con otras marcas también que no que no nos convencieron no nos daban lo que nosotros pretendíamos y creo que con Yibova nos va a ir muy bien porque son gente que que nos convenció que nosotros nos convencimos ellos y bueno ahora a partir del primero de diciembre va a quedar con efecto el contrato que vamos a establecer con ellos y seguramente en estos días ya vamos a estar haciendo la presentación de los modelos y haciendo la presentación de la marca ¿hay alguna posibilidad Juan de volver a sacar institutos afuera del país a jugar a algunos amistosos como hicieron en Uruguay hace un tiempito atraso o no? Toca este un tema por mí sí pero bueno los técnicos y el manager hay poco tiempo porque empieza antes el torneo porque se juega la Copa América y Juan no jodá no nos lleve afuera yo cada vez que el instituto sale del país y podemos hacerse de acud en el país que sea como hinche y como socio ¿sabe qué? pero bueno tengo que hacerle un poco de caso al cuerpo técnico y al manager que ahí estamos viendo estamos terminando de cerrar los últimos detalles de la pretemporada y si se puede vamos a ir a jugar seguramente un partido afuera por como te digo por instituto por la marca porque te da prestigio y si no se puede por los tiempos de la pretemporada ahora es momentoso acá y trabajar el equipo como tiene que trabajar para llegar la última semana de enero al primer partido de la Copa de la Liga porque ahora se invierte en la última condición ¿con el gobierno no han hablado algo sobre la Copa Córdoba jugar los clásicos en el verano o no está en piezo? no, no se habló nada nosotros el año pasado no lo jugamos estuvimos afuera de la Copa Córdoba pero no me ha llamado nadie ni se habló nada por el momento no hay nada bueno Juan última pregunta durante mucho tiempo se habló que este club no estaba unido ¿no? y bueno veo acá a mi derecha lo que es la tribuna la popular Daniel Jiménez en la cual este año después de mucho tiempo se volvieron a reunir las dos hinchadas más populosas las dos barras de instituto ¿sentís vos que más allá digamos quizás esta unión de las barras acá simboliza lo que ha sido la unión de todo instituto en muchos aspectos para empezar después de mucho tiempo a tirar todos para el mismo lado? yo no tengo dudas faltaban ellos se lo dije en infinita reuniones también les dije porque lo hice público y se lo dije a ellos no lo digo ahora porque porque me sobré nada le dije que había iba a llegar el momento que si no se unían no iban a entrar porque instituto era todo junto y yo me escribo mucho del presidente hay mucho del presidente hay mucho del dirigente que quieren el bien para el instituto que me escriben que me dicen fíjate en esto porque a mí me fue mal en esto el que me ha escribido y el que me llama yo siempre lo he lo he atendido me he juntado he hablado porque uno de los errores del otro también aprende para no cometer el mismo error ni pisar el mismo palito pero tengo que reconocerte que con varios dirigentes me escribo claramente tenemos los modelos de gestión y esta comisión directiva está claro el modelo de gestión que tiene y está claro los objetivos y la forma pero estamos unidos estamos unidos gran parte creo que el 95% del instituto está queriendo que el instituto gane está queriendo que el instituto crezca está queriendo que el instituto le vaya bien y eso es gran parte porque todos entendimos que si todos somos hinchas del instituto y todos queremos bien para el instituto los apellidos hay que dejarlo en la puerta y acá se trabaja para el instituto lo último presidente dejarle si querés un mensaje al hincha al socio que está escuchando esta entrevista hicimos el balance de lo que fue el año pero bueno se vienen cosas importantes así que bueno tenés el micrófono abierto para desearle lo que quieras al hincha de la lua hay que confiar nosotros no estamos acá hemos demostrado ya que no vamos a prometer lo que no vamos a poder cumplir estamos trabajando confíen por ahí no se te puede dar un resultado o parece que no estamos yendo por el camino indicado pero al final te das cuenta de que fuimos por ese camino porque era lo mejor para el instituto claramente que nos podemos equivocar como lo dije infinitas veces esta comisión directiva se puede equivocar pero no se va a equivocar adrede nos podemos equivocar porque somos humanos nos podemos equivocar porque se ve así que nos equivoquemos pero siempre vamos a estar pensando como lo hemos demostrado en el bien instituto somos hinchas como todos los hinchas que están del otro lado somos socios como todos los socios que vienen como los 1500 que me tocó a mí el día el día que me tocó asumir y como más de 35.000 que somos con adherentes jubilados y dama confiemos se vienen épocas duras el mercado de pase no es bueno salen muchas cosas que son mentiras salen muchas cosas que son verdad vamos a trabajar los mercados de pase no se duerme en los mercados de pase se hacen infinitas de llamadas se hacen infinitos de kilómetros quédense tranquilos que vamos a trabajar en este mercado de pase que vamos a hacer lo mejor por instituto y si no ya no tengo no tengo no tengo forma de verlos pasen una una feliz navidad un feliz año nuevo disfruten con su familia los institutos nosotros los hinchas de institutos y los socios tenemos que estar contentos después de mucho tiempo estamos donde queremos estamos donde todos creemos que nos merecemos pero para estar donde queremos y estar donde nos merecemos hace falta mucho trabajo hace falta que nos respetemos entre todos ahí tirando todo para el mismo lado así que lo que tengo para decirles que confíen y que tengan un hermoso fin de año una hermosa navidad y que nos vemos el año que viene en la cancha seguramente al básquet le quedan un par de partidos vengan al equipo de básquet le hace mucha falta que el socio y el hincha llene el San Luis como estamos acostumbrados y tranquilos que de este lado vamos a trabajar y vamos a hacer siempre lo mejor por instituto gracias Juan por recibirnos somos nosotros un nexo a veces un puente entre vos y la gente que muchas veces quiere escuchar muchas de las respuestas que hoy diste así que bueno nuevamente gracias y felices fiestas para vos y para toda la comisión directiva que te acompaña bueno muchas gracias hasta la próxima gracias por escuchar este episodio te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre la gloria nos encontramos de nuevo la semana que viene